El canal, la lista de reproducción de los videos de la asignatura están ya disponibles en el aula virtual. Aquí están. Ahí, no sé. No, este no. Esta es la del año pasado. Tiene la foto, me da la impresión de que fuese uno de los hermanos Galagia, de Oasis. Hay un ruido para ahí, no sé quién es. Cuando uno de ellos es en la calle y le diga cómo está Píter, le diga. Yo creo que eso es un elemento... Vamos a entrar aquí a ver, ingresar. La aula virtual de pregrado. Finanzas. Aquí está la lista de reproducción de los videos de la clase, ¿ya? Para que puedan enlazar tranquilamente. Aquí hay un par de cosas que vamos a ver el día. El esquema de las fuentes de financiamiento. Y también está todo en el Google Classroom, como siempre. Tengo un ruido ahí, no sé dónde está metido. Tengo un ruido ahí, no sé dónde está metido. Tengo un ruido ahí, no sé dónde está metido en la perspectiva de lo que indica la teoría, sino que especialmente de lo que indica la práctica. Por los años que llevo vinculándome con una empresa, especialmente del sector botelero. Tengo un ruido ahí, no sé dónde está metido en la perspectiva de la clase, sino que también de lo que indica la teoría. Ah, ahí está. Ya, sí, silencio. Gracias. Pues continúo, porque parece que está escuchando usted al profe Aldo. Participantes. Y el chat lo va a dejar a la vista. Continúo. Quedamos entonces en la semana pasada en los tickets. Voy a entrar aquí a explicar lo que tiene relación con las cuentas, los vales vistas, los depósitos a plazo. Porque la cuenta vista lo vimos. Voy a abrir con documentos de Google. Espero que pueda abrir bien esto. Y acá voy a poner compartir, compartir pantalla. Más fácil. Comparte. Ya. Entonces, dentro de la fuente de financiamiento encontramos esto de los vales vistas. ¿Qué es un vale vista? Un vale vista es una orden de pago. Es una orden de pago en el cual el banco asegura que el dinero está depositado a su nombre. ¿Ya? Este sentido es distinto del cheque porque un cheque no le asegura a usted que la plata esté depositada en el banco, ¿verdad? En cambio, el vale vista se emite siempre, lo emite el banco siempre y cuando usted haya depositado en el banco ese monto. Es por eso que cuando usted quiere vender, por ejemplo, un auto, una casa, exija que le paguen con vale vista. ¿Por qué? Porque le asegura que el dinero sí está depositado en el banco. ¿Se entendió? El vale vista, hay vale vista físico y vale vista electrónico, ¿no? A uno le dicen, oye, hay un vale vista tu nombre y voy a llamar por teléfono, uno dicta el root y sí, le dicen que sí, le dicen que no. Eso es así. Y la otra es emitir físicamente el documento que, como decía la compañera por ahí, es físico, como un cheque, tiene esa misma estructura. Entonces, la gracia del vale vista es que el monto de dinero depositado en el banco con un destinatario específico, ya esa es la característica. Bien. ¿Se entendió entonces la diferencia entre un cheque y un vale vista? Porque el cheque puede no tener fondos y el vale vista sí tiene los fondos que están especificados en el monto del documento. Continúo. Luego, depósitos a plazo. ¿Qué es un depósito a plazo? Dicen un monto de dinero depositado por un tiempo determinado que genera una ganancia por una tasa de interés. Aquí encontramos, aquí estamos en la parte de depósito a plazo. Me extraña que no, está disponible esto, ¿no? Nadie entra a verlo. Sí, copia el enlace. Es que, profe, lo podemos viendo como usted está compartiendo. Ah, ya. Ah, qué bueno. Entonces, está ahí en la explicación. A ver si, no sé si lo podría rayar esto, ¿no? No, no creo. No, no, no lo puedo rayar. El depósito a plazo, dice que un monto de dinero depositado en un banco, ojo que estamos aquí en alternativas de ahorro bancario, en un banco por un tiempo determinado que genera una ganancia por tasa de interés. Plazo, 30, 60, 90, 180, 360 días. Moneda. Usted puede depositar en pesos chilenos, en dólares, en euros, UF, u otra moneda particular de cada banco. Es decir, seguramente que si hay, no recuerdo, habría que revisar el listado, pero si es que hay un banco de Tokio, a lo mejor usted puede depositar en yenes. Si es que hay un banco de Brasil, puede depositar en la moneda de Brasil. Hay un banco de la nación argentina que usted puede depositar en pesos argentinos. Son particularidades de cada banco. Pero lo normal es que pueda encontrar depósitos en pesos, en dólares, en UF y en euros la mayoría. Plazo, 360, perdón, 30, 60, 90, 180, 360 días. ¿Por qué 360 y no 365 días? Es interesante ese cálculo. ¿Por qué? Porque 365 es un número que es divisible por 5 y pocas son números más. ¿Ya? Ni siquiera es divisible por 2. En cambio, 360 es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 12, por 24, por 36, por 72. Es muy divisible 360 días y calza en los 30 días por 12 veces. Es mucho más divisible. Esto viene de los tiempos en que no había calculadoras electrónicas y de alguna forma facilitaba mucho más el cálculo. ¿Ya? De ahí viene esta idea y de hacer exactamente igual en los 12 meses de 30 días. Esa es la gracia. Bueno, fui a crear aquí un Google Drive, aquí a ver, por acá, Drive, vamos a hacer un nuevo aquí, hoja de cálculo. Voy a poner depósitos. Trabajo en clase. Obligar material. Me puedo ahí. Poder ir por. Puedo hablar. Acción. Exacto. Publica. Pública. Espero que haya quedado disponible para todo. Bueno, los depósitos a plazo. Tenemos la característica de que hay de dos tipos. Dos tipos. Género uno, interés simple. Simple. Y interés compuesto. Veamos el interés simple. Dice el interés simple. Suma, calcula, calcula, calcula el interés sobre el mundo. Monto inicial. La verdad es que esta es la que menos se utiliza, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. De tal manera que podemos encontrar, por ejemplo, monto depositado. La respuesta va acá, interés. Interés. Plazo. Monto final. Por ejemplo, el depósito era de 5.000. Hacerlo fácil. Interés. 4%. 4% plazo. 4 veces. 4% mensual. 4 veces. Monto final. El cálculo del monto final. El cálculo del monto final va a ser, si uno puede hacer una tabla, una tabla, tengo 5.000. El cálculo del monto inicial. El cálculo del monto inicial. El cálculo del monto inicial. Periodo. 0, 1, 2, 6, 3, 4. Interés. Ganado. Va a ser igual entonces a los 5.000. Gracias. 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 No, profe, creo que se muteó. No se escucha. ¿O algo pasó? Yo vi un logo de muteado y parece que era el profe, porque apareció en toda la pantalla. Sí, en la pantalla apareció. Sí. Muteó el computador. No, profe, no lo escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ya, pasé a llevar ahí el botoncito. Muchas gracias. Entonces, si se fijan, aquí tengo un ejercicio en el que deposito 5.000 al 4% de interés mensual durante 4 meses. La tasa de interés simple, del método de interés simple, la tasa de interés simple se calcula sobre el monto inicial. Aquí tengo una tabla muy sencilla que me permite realizar eso. ¿Ya? Aquí esto es dinero. Por lo tanto, no voy a poner formato, número, contabilidad, moneda. No, no hay euro. No, pues no hay euro, loco. Eso es chileno, ahí sí. 5.800. Por lo cual, podemos deducir que si monto depositado o monto inicial, o capital inicial, el capital final. Si CF es igual a capital final, final, CI va a ser igual a capital inicial. Y tasa de interés, que es la tasa de interés, es el valor del dinero. ¿Ya? Y N o T son tiempo o periodos. ¿Ya? Número de tiempo o periodos. Esto normalmente se anota con la N o con la T. ¿Ya? No hay notas. N o T. ¿Ya? Uno puede encontrar las dos formas de notación. Número de tiempo o periodos. ¿Cómo que haría el capital final? El capital final va a ser igual, entonces, al capital inicial más el capital inicial multiplicado por la tasa de interés multiplicado por N. ¿Ya? Fórmula del interés simple. Esto, ¿cómo lo podrían poner más grandecito? Aquí lo vamos a poner acá. Ahí lo vamos a poner centrado. Y aquí lo vamos a poner al medio. Y aquí lo voy a agrandar. Porque esto es fórmula. 14. Encerrado en un cuadrito. Fórmula. Fórmula. Fórmula del interés simple. Fórmula del interés. ¿Estamos? ¿Duda? ¿Consulta? Profe, yo tengo una. Mmm. Dígame. ¿De dónde salió el 200? El 200 surge de multiplicar la tasa de interés por el monto inicial. Ah, ya. ¿Y eso es para los cuatro meses? Porque de ahí comienza la tasa. Exactamente. Ustedes depositan al principio del mes, o sea, en el tiempo instantáneo, 5.000. Y al final de ese mes recibió 200, y al otro mes, y al otro mes, y al otro mes. Por lo tanto, recibió 800. ¿Cuánto tiene? Lo que depositó al principio, más lo que ganó, es el monto final. Ah, bien. Y después aplico la fórmula de interés simple. En el fondo, con los datos que tiene, debería llegar a lo mismo. Es decir, que si tengo el capital final, en este caso debería ser igual a los 5.000, más los 5.000, multiplicado por el 4%. Ahí, ¿qué estoy haciendo aquí? Se me movió. Acá. Multiplicado por 4%. Va por 4. 4% por 4% por 4 periodos. Comprobemos. Sería más 5.000, más 5.000, más 5.000 por 0.04, por 4. Error. Es que me equivoqué. Ahí está la fórmula aplicada. Y aquí está el resultado que concuerda. En esta parte está aplicado con fórmula, y aquí está paso a paso. Otro ejercicio. Un ahorrante Deposita 60.000. Si la tasa de interés 3 es de 3% 3% mensual ¿Cuánto tiempo debe tener debe mantener el depósito? Para ganar 10.000 No, 20.000 20.000 20.000 Ya. Un ahorrante depósita 60.000 Si la tasa de interés es de un 3% mensual ¿Cuánto tiempo debe mantener el depósito? El depósito para ganar 20.000 Es decir en este caso los datos que tenía yo era el capital inicial el tiempo y el interés para calcular el final En este otro caso tengo el capital inicial la tasa de interés y el capital final ¿Cuánto es el capital final? Es decir tengo acá en este caso lo siguiente capital final es igual perdón partamos ahí capital inicial ¿Cuánto es? 60.000 ¿Verdad? Interés 3% N Es nuestra incógnita Y capital final Dice debe mantener para ganar 20.000 por lo tanto de 60 quiero pasar a 80.000 80.000 Esos son los datos Aquí vamos a ordenar Dados Profe ¿En qué se perdió? En el 80 cuando puso el 80 Mire fácil si usted deposita 60 y quiere ganar 20 va a tener 80 ¿Ya? No mire si usted deposita 60 y gana 20 ¿Cuánto va a tener al final? Ah subo no más entonces Claro Ah entonces ¿Qué pasa si se pasa? Porque o sea ya lo saqué pero en 11 no alcanza debe ser en 12 y entonces se pasa Ahí vamos a ver Esperen un poquito Tengo esto es 60.000 más 20.000 Para que no se pierda Dado que tenemos esta fórmula de CF igual a 6 no sé qué la verdad es que la ganancia está dada por esta parte de la ecuación Ya ganancia la ganancia va a ser igual a entonces a C al capital inicial multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo la ganancia es decir 20.000 20.000 va a ser igual al capital al capital inicial igual a 60.000 multiplicado por la tasa de interés que es 3% 3% multiplicado por el tiempo ¿Qué hay que hacer acá? Bueno dividir pasar este factor todo esto que está aquí multiplicando a este lado de la ecuación el 60 por 3 por n bajo el 60 por 3 hacia el 20.000 y vamos a ir paso a paso 20.000 entonces tenemos que dejar la n sola o no? Exactamente despejar n entonces 60.000 60.000 multiplicado por 0.03 0.03 0.03 por n esto me queda 20.000 es igual es igual ¿cuánto da eso? 60 0.03 a 1800 a por n dividir dividir todo por 1800 y me queda que 20 mil 1800 esto va a ser igual a igual a n aquí entonces n va a ser igual a eso 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 repuesta 7% es un interés mensual entonces repuesta el depósito debe permanecer 11 com 11 meses ¿qué se hace con ese 11 el 0.11 tomamos la parte decimal si tengo 11 11 meses serían 11 meses ¿ya? y esta parte de aquí serían los días del mes serían 0.111111 meses del año es decir serían cada mes tiene 30 días en términos generales 30 días multiplicado por multiplicado por 11 la parte entera menos hagámoslo así S menos 11 si tengo 3,3 días esto es igual esto equivale al tiro déjame déjame por ejemplo en en el en el mes ahora estamos saliendo los los meses está la parte puntera y con los otros números al lado es cierto exactamente entonces tengo 3 días el 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 banco puede solamente dejarlo en 11 y no con los decimales por así decirlo la verdad que más que más que puede no no le va a dar ningún depósito por 11 meses y 3 días no le va a dar 11 meses o 12 meses ya sería raro que le diera los 3 días como hizo el 3,3 justo está copiando y no lo vi ya dos días aquí de los 11 meses 11,11 11 son los meses completos y los decimales son la parte del mes la parte del mes que sigue y la parte y si ya tengo medidos meses ahora tengo que medir en días 0,11 meses es lo mismo que 0,11 de 30 días ¿me sigue? sí profesor entonces se multiplica el 0,11 la parte decimal por los días 30 entonces asumir asumir meses de 30 días de 30 días profe de 31 ¿no? hay meses que tienen 31 entonces pero acuérdese que lo que comentabas un ratito 30 60 90 180 360 días los depósitos son así son de 30 días hay excepciones de 35 para ganar más interés pero en general va esto por 30 días luego como verán aquí se pueden hacer todas las combinaciones de tasa de interés de capital inicial cuánto es el capital inicial si tengo un capital final etcétera se pueden hacer todas las combinaciones dando vuelta a la fórmula ¿no? ¿está bien? super profe dime ¿por qué se ocupa la fórmula que dice ganancia es igual no se ocupa la fórmula de interés simple esta porque mire fíjese que la fórmula completa es el capital inicial más lo que ganó entonces me interesa saber aquí lo que ganó ¿por qué quiero saber lo del capital inicial usted quiere ocupar todo completo pero va a tener que restar más cosas nomás la parte que gana es la del capital inicial por y por n porque lo que gana el ahorrante gana gana lo que gana el capital inicial por el número de meses que está depositado por el interés y eso son los 20.000 ya gracias le quedo claro y yo mismo me entendí con la explicación no lo entienden ni ah que bueno super si hay más dudas aprovechen de preguntar ahora porque voy a seguir avanzando con la materia bien tenemos entonces aquí pregunté por el tiempo también puedo preguntar por la tasa de interés otro ejercicio otro ejercicio un ahorrante ahorrante deposita 130.000 130.000 130.000 durante durante seis meses al final de dicho periodo retira 200.000 ¿Cuál fue el interés mensual? de aquí podemos calcular aquí voy a poner una raya para separar un ahorrante de deposita 130 vamos acá con los datos copiamos más o menos la tablita control c control c 130.000 esta es esta es esta es la duda el tiempo son seis el capitán y final son 200.000 ¿puedo ocupar esta parte? sí puedo ocupar esta parte de la de la ecuación bueno vamos a ir con con fórmula de interés simple c control b luego insisto aquí en este caso también me sirve la segunda parte de la fórmula ya la segunda parte con eso quedaría listo porque ¿cuánto es la ganancia? ganancia va a ser igual a los 200 menos los 130 también lo voy a poner acá aquí 130 aquí voy a poner cuadradito y aquí tengo la fórmula de la ganancia ¿no? control c y control b la ganancia serían 70.000 esto es igual a 130.000 multiplicado por multiplicado por la tasa de interés por y por ciento multiplicado por 6 entonces la tasa de interés mensual y por ciento va a ser igual a los 70.000 dividido por 130 dividido por 6 sería 70.000 dividido en 130.000 dividido en multiplicado por 6 multiplicado por 6 y va a ser 19.000 la tasa de interés 780.000 ¿80.000? ¿Cómo? Dividido en 130.000 Ah, no, lo decía por lo de abajo, solamente que era para que se viera, para que se supiera que Ya, entonces aquí era 0.089 Esto tengo que poner en formato porcentaje Esa es la tasa mensual Taza mensual Entonces, ¿cuál fue el interés mensual? El interés mensual fue de 8,97% ¿Profe? Lucas, dígame Una pregunta que entre más tiempo yo tenga guardada ese depósito a plazo en la tasa de interés aumenta, ¿cierto? ¿Se asume que aumenta? ¿O no necesariamente? Aumenta la ganancia pero la tasa no aumenta La tasa no Digamos este valor el porcentaje el 8,97% no va a aumentar No va a aumentar Lo que aumenta mientras más tiempo tiene más dinero gana pero la tasa en términos porcentuales permanece Profe Entonces ¿Quién establece la tasa de interés? Porque los ejercicios anteriormente no eran 8,97% ¿Quién establece la tasa de interés? Sí Aquí ¿Cómo se llama? No le entiendo mucho la pregunta porque la tasa de interés la estamos descubriendo por el banco El banco da la tasa de interés Ah, es que esta tasa de interés que sacamos recién no era la misma que los ejercicios anteriores No No, aquí por ejemplo yo di un 3% porque son ejercicios distintos Aquí hablé de un 4 Ejercicios distintos con ¿Cómo se llama? Con con datos distintos para que puedan para que haya un poco de variedad Ah, o sea la la tasa ya viene predeterminada o sea no no cambia constantemente Ejercicio ejercicio cada ejercicio tiene sus propios datos eso es la idea Claro Ya Ahí tiene ahí entra el ejercicio Eh dejar de compartir Vamos ahora entonces a una pausa ¿Les parece? Sí Ya Entonces vamos a 15 minutos pausa sería en break en break hasta las 921 931 936 936 936 Nos vemos Nos vemos Chao prefe Un ratito No Gracias. 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 ¿Volvimos? Ahora sí. Volvamos a clase. Vamos con el interés compuesto ahora. Ya vimos el interés simple, ahora vamos a ver interés compuesto. Profe. Dígame. Lo que pasa es que me quedé con una duda del ejercicio anterior. ¿Lo pudiera mostrar? Por supuesto. Por supuesto. Vamos. Voy a compartir pantalla entonces. Compartir pantalla. Dígame. ¿A qué altura? Más abajo. ¿Este? Sí. Ahí en la parte cuando... Aparece 70.000 igual 130.000 por i por ciento por seis. Sí. Eh... Cuando usted pase el 70.000 al lado del... 130.000 por seis, ¿no debería dividir el 70.000 a lo otro? Y no los 130.000 por seis a 70.000? Es que yo estoy despejando la i. En el fondo, di vuelta la ecuación de lo que estaba a la izquierda, lo pasé a la derecha, y lo que está a la derecha, lo pasé todo a la izquierda. Ah, ya. Entonces, ya. Entendí. En el fondo, el 130 bajó y el 6 también bajó. Y lo di vuelta. Ya. Están abajo. Eso pasó. Ya. Eso me había quedado la duda con el orden. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda por el estilo? ¿No? Profe, yo... Dígame, Jenny. Eh, mire, lo que sucede es que yo recién hoy día me integraron a su asignatura, entonces yo no tengo el drive y esas cosas. Ya. Le mandé un correíto. Espérese un poquito. La ponemos aquí al tiro. Eh, ¿me puede dar su correo? Jenny. Ah, no sé, se lo escribo ahí. Sí. No. No, no. Jenny. Aquí. Listo. Listo. Invitar. Listo. Tiene que haberle llegado un correo para meterse en el drive. Usted me dice cuándo se le arreglo el tema. Ya, vamos. Aquí abrí una nueva pestaña que dice que es interés compuesto. A ver si está escribiendo acá. No. No resulta escribir aquí. Acá tampoco. Interés compuesto. ¿Qué pasa con el interés compuesto? Entonces, a ver si puedo escribir aquí. A diferencia del interés simple, el interés compuesto se caracteriza porque el depósito va ganando mes a mes sobre el capital anterior. No. No, no hay que escribir en inglés. Aquí vamos a poner Que tengo aquí Es todavía del español Español de Latinoamérica Ok A diferencia del interés simple Coma el interés compuesto No, me está escribiendo en inglés No quería dictarle pero no me resultó El interés compuesto Va ganando Sobre el saldo Del Monto En cada Periodo Es decir Volviendo a nuestro ejemplo inicial La fórmula X es la siguiente Que el capital final Va a ser igual Ser igual Al capital Inicial Multiplicado Por Uno Más I Todo esto Elevado A N Aquí no me lo voy a poner en grandecito Como fórmula Ajá Ahí Centrado Por acá Al medio Y vamos a agrandar la letra Para que quede como fórmula En grande Entonces ponemos un cuadrito Color de relleno Color Amarillito Ya Ahí está Ejemplo Entonces tengo Tiempo O periodo 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 A mí ya me molé N Capital Inicial Interés Capital Final Tiempo Cero Uno Dos Tres Cuatro Todo esto Dinero Capital Inicial No hay un capital Inicial En el tiempo Cero Sino más bien Un capital Final Vendría siendo Cinco mil El capital Final De un periodo Es igual al capital Inicial Del otro Entonces Este sería Igual A este que está acá En el tiempo I Ya ganó S Valor Multiplicado Por la tasa De interés Doscientos Luego el capital Final Va a ser la suma De ambos Cinco mil Más doscientos Más El interés Luego El capital Inicial De este tiempo De acá Es igual Al final Del periodo Anterior El El interés Ganado Va a ser Sobre el Cinco mil Doscientos Va a ser Igual Entonces Al cinco mil Doscientos Multiplicado Por la tasa De interés Que tengo Que ahora Sigue la suma Capital final Del periodo Anterior Es el capital Inicial De este Este va a ser Igual Entonces Al cinco mil Cuatrocientos Multiplicado Por la tasa De interés Por el periodo Y este va a ser Igual Entonces A la suma De Cinco mil Cuatrocientos Doscientos Más El interés Ganado Y así Vamos para abajo S Este va a ser Igual A La tasa De interés Multiplicado Por Acá Se dieron cuenta Que aquí El capital Va cambiando Mes a mes Porque suma El interés Es decir Si con el interés Simple Hubiéramos Habíamos ganado Simplemente Ochocientos Con el interés Compuesto Ganamos Ochocientos Cuarenta y nueve Quedó claro El método Si aplicamos La fórmula El capital Final El capital Final Va a ser Igual A Cinco mil Multiplicado Por Uno Más Cero Coma Cero Cuatro Cuatro Elevado A cuatro Cero coma Cero cuatro Es la tasa De interés Cuatro por ciento Cero coma Cero cuatro Y elevado a cuatro Porque cuatro Son los meses Al resolver esta ecuación Me quedaría lo siguiente Que el capital final Es igual a Saquémoslo por fórmula ¿Verdad? A cinco mil Multiplicado Por Uno Más Cuatro por ciento Elevado A cuatro Elevado A cuatro Más Y esto ¿Por qué no lo calculan? Error En la función Multipli En parámetro Uno Espera Número Valores Pero cinco mil Ah, es texto ya Cinco mil Ocho cuarenta Ahí está con fórmula Ahí está con fórmula Que llegamos a lo mismo Otro ejercicio Vamos a hacer lo mismo Voy a dejar de compartir Señores No recibí ningún comentario No sé si me siguen Están perdidos Hay dudas Preguntas La única duda Que yo tengo Es como hacer el elevado El elevado Miren El elevado Se hace con la tecla Alt Y el simbolito Que está Al lado de la ñ Al lado derecho De la ñ Y un sombrero En el teclado Ah, sí Entonces Alt Sombrero Ya voy a hacerlo Y le cuento Cómo me va Vale Ok Dígame Yo tengo una duda Es que no sé Cómo sacó El Doscientos ocho Doscientos dieciséis Y el doscientos veinticinco En la tabla Perfecto Vamos para allá Compartir pantalla Aquí El doscientos Lo calculé Es el Es la tasa de interés Multiplicada por el capital ¿Verdad? El doscientos Luego El doscientos ocho Como yo Tengo como capital final El interés Más el capital inicial Tengo cinco mil doscientos Y este valor lo bajo Al periodo dos Al estar en el periodo dos Saco el interés Sobre el cinco mil doscientos Después Saco el interés Sobre el cinco mil cuatrocientos ocho Después el interés Sobre el cinco mil seiscientos veinticuatro Se fija que va Va aumentando el capital Mes a mes Por lo tanto El interés también va subiendo A diferencia del interés simple Que asumía Un capital inicial Parejo Respondí la duda Sí Más o menos Pero puede Apriete el dos veinticinco Sí Para ver la El cinco mil y tanto El cinco mil dos sesenta y cuatro Es el número que bajé Del tres al cuatro Y este valor está multiplicado Por el cuatro por ciento Ah ya Ya Así de simple Se fija Si uno podría sacar aquí Por ejemplo La suma de los intereses Fíjese que la suma de los intereses Es ocho cuarenta y nueve Lo mismo que me da el final Suma Suma de el interés mensual Es ocho cuarenta y nueve Que es lo mismo que me dio el final acá De los cinco mil Pasé a cinco mil ocho cuarenta y nueve Otro ejercicio como este Simplecito Profe no hay otra manera De activar el elevado No me sirvió Ehm Fíjese lo que le queda escrito acá arriba En la parte de la fórmula Ahí lo escriba acá mejor Directamente ahí es más fácil Eso hice y no funcionó Ehm A ver Espera Dejame Ehm A ver Dejame ver No A ver Suprimir Insertar Dibujo Comentarios Notas Nueva hoja Laística Fecha 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 Analizador Base de datos Busca Ingeniería Lógica Matemáticas Acá Acá Aquí debe haber alguna Este No No me lo burlen Por aquí debe haber alguna fórmula Pago Ya no sé También manejo más en el Excel que en este Google Drive Pero Pero Bueno No hay busco No hay busco Por favor Dígame Dígame Tengo una pregunta Mire En la celda F Ya Ya El número Cinco mil El inicial Sí Sí O sea Es el costo final O el costo inicial Porque está CF Entonces CF C no es costo Es capital Ah ya Capital final Es capital final El capital final Y C El capital inicial Ya En este sentido Lo que Usted deposita Son cinco mil Y al cabo De cuatro meses Gana Ocho cuarenta y nueve Es decir Tiene cinco mil ocho cuarenta y nueve ¿Por qué? Porque mes a mes Va ganando el interés Sobre el capital Que ha ido acumulando mensualmente Ah ya Pero Pero ese Ese cinco mil Dice Monto depositado ¿No sería como el inicial? El monto depositado El inicial Monto depositado Al inicio Esa es mi pregunta Que sale En el En el En el costo final En la celda Ahí abjito ¿Cómo? El capital final Esto que estoy marcando Aquí ahora No, no En el cuadro ¿Ese? Sí, pero arriba En la En la celda F Número Ese mismo ahí Ahí sí Este cinco mil Es el monto inicial En el tiempo cero En el momento En que usted lo deposita En el momento En que lo deposita Pero ¿Por qué no va En la celda D? ¿Acá? Sí Porque el capital inicial En un tiempo cero Bueno, si quiere La nota acá No es muy relevante Ah, ya, ya A ver ¿En qué sentido Podemos ver esto? Si lo analizamos así Como una línea de tiempo Voy a borrar Borrar Todos los dibujos Uno lo puede graficar De alguna forma Podría hacerse De la siguiente manera Una línea de tiempo Donde aquí Es el tiempo cero Uno Dos Tres Y cuatro Aquí usted Deposita cinco mil ¿Cuánto gana aquí? Un cuatro por ciento O sea, gana doscientos Doscientos Por lo tanto Aquí tengo cinco mil doscientos Aquí ¿Cuánto gana? Va a ganar Gana doscientos ocho Doscientos dieciséis Aquí gana doscientos ocho Aquí gana doscientos dieciséis Y aquí gana doscientos veinticinco Doscientos veinticinco Entonces aquí Cinco mil Más lo que ganó Cinco mil doscientos Más lo que ganó Cinco mil cuatrocientos ocho Más lo que ganó Da Cinco mil seis veinticuatro Cinco mil seis veinticuatro Esto ya Cinco mil ocho cuarenta y nueve Cinco mil ochocientos cuarenta y nueve Supóngase que esto es Por ejemplo Podríamos Primero de junio Esto vendría siendo el treinta de junio O el primero de julio Después el treinta de julio O el primero de agosto Fija que Este es un concepto de capital inicial En el tiempo cero Aquí tengo Primero de agosto No, primero de agosto Supongamos que tiene treinta días agosto Treinta de agosto Primero de septiembre Aquí tiene O el Treinta de septiembre Como fecha final Esto vendría siendo como El principio del mes El final del mes Principio del mes Final del mes Principio del mes Final del mes Principio del mes Final del mes Este tiempo cero Es el principio del mes Este tiempo uno Es el final de junio Pero el principio del mes siguiente El final de uno El final El final de cero Es lo mismo Que el principio de uno Entiéndase De esa forma Ya, pero Ya Lo pegué Qué bueno que me entendió El mono Voy a dejar de compartir pantalla Otro ejercicio más Al respecto O no Dejemos hasta aquí Vamos a recreo Y de ahí seguimos Con la otra clase Ya Continúa Y de ahí Y de ahí